El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país. Cuando se habla del gabinete de seguridad, en vez de estar pensando en que en ese gabinete está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el procurador. Debería de estar el secretario del Desarrollo Económico, el secretario de Educación, el secretario de Salud. Tiene que haber un programa de desarrollo social, se tiene que atender a los jóvenes, tienen que garantizarse mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo para todos los mexicanos. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de violencia es cambiar la política económica y trabajar con la gente, y para eso no se necesita el ejército en las calles. Y para eso no se necesita el ejército en las calles. Digo todo esto porque en esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que ver estas cosas con cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes se están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Es toda una estrategia fallida porque si no se atienden las causas no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de violencia. Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo, si no se atienden a los jóvenes, va a seguir habiendo inseguridad, va a seguir habiendo violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Las incapacidades de los gobiernos civiles. Que no se utilice al ejército con ese propósito. Hay que cuidar a la institución militar, que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera, con desarrollo, con bienestar, no con el uso de la fuerza. No desgastando más a las instituciones de la República.